Arlene Español con ustedes una vez más y ahora me encuentro con Dave Roberts. Hola, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muy bien, gracias. Dave, me diga un poco sobre esta equipo de Dodgers. Ustedes entran en la segunda mitad y... Preguntan de dónde dejaron ustedes. Tenemos un club muy talentoso, y muchos jugadores de posiciones, muchos jugadores de posiciones, y es un equipo muy enfocado. Obviamente, hemos estado en la Serie Mundial los últimos años, así que este año, espero que se mantenga ese trofeo. Dice que tiene un excelente equipo con jugadores de posiciones y picheo increíble, y que ellos han ido a la Serie Mundial estos últimos años, pero que este año él quiere levantar el trofeo. Entonces, Dave... Pero, ¿qué es? Tú dijiste a ti mismo, dos años van a ir a la Serie Mundial, pero tú piensas que el tercero es el ganador. Esta vez, ¿por qué? Él dice que dos años yendo a la Serie Mundial, que este tercer año va a ser el año, pero ¿por qué? ¿Qué tiene este equipo que no tuvieron los otros? Creo que, obviamente, el talento está en la sala, pero, más importante, hay muchos de los mismos jugadores que han sentado ese dolor sin perder el último juego del año. Así que, es una team muy enfocada y llena. Dice que el talento es muy bueno y es mejor, pero que ellos este año tienen muchos jugadores que han tenido el año pasado es perder el último juego de la temporada. Entonces, eso los va a ayudar a ellos a llegar ya a ganar a la Serie Mundial. Entonces, eso los va a ayudar a ellos a llegar ya a ganar a la Serie Mundial. Entonces, dime un poquito sobre tu chico. Yo soy Cody Bellinger. Cody Bellinger. Quiero decir... Él es como todos los chicos ahora mismo. Se le digo que me diga que... Cody Bellinger está encendido. Él me va a decir un poquito sobre eso. Cody realmente ha encendido en una superstar. Y, ya sabes, el año pasado no empezó bien, terminó la temporada muy bien. Y creo que, para mí, solo para ver a una persona que es tan talentosa y que trabaja tan duro, es genial para no solo los Dodgers, sino para toda la Béisbol de Béisbol. Dice que Bellinger se ha vuelto una estrella y él dice que para él es muy gratificante ver eso, porque él ve que él trabaja muy duro. Y entonces, él es muy talentoso, no solamente para los Dodgers, pero que también para el Béisbol y las grandes ligas. Así que, tuviste la oportunidad de tener, como, el sueño del sueño por un día, el All-Star, y lo tienes que manejar. Y luego tienes, como, todos los mejores jugadores de todo. ¿Cómo se siente? Es tu hora de hacer esto, pero creo que nunca se ha vuelto. Así que, el tercer año él tiene, ya siendo el manager del Juego de las Estrellas. Así que, ¿cómo se siente tener ese, por ese día, a todos los mejores jugadores bajo su control? Sí, nunca se ha vuelto. Y creo que, una recompensa es, para ir a la Series World, es que se manejar a nuestro equipo. Y, para ver todo ese talento en el campo, al mismo tiempo, y todos los ojos, a ver a ti y a los jugadores. Para mí, solo estar en la sala y escuchar sus conversaciones, ver cómo funcionan, cómo se preparan, qué les hace geniales. Eso es mucho, para un fan de béisbol, eso es lo que vivo. Entonces, él dice que nunca, es algo que nunca se pone viejo para él. Él le encanta hacerlo, porque él puede ver a todos los mejores jugadores juntos, y compartir, y hablar, y cómo hayan mejorado entre ellos. Y para él, eso es un sentimiento que nunca se pone viejo. Y, no hay presencia. Sí, no hay presencia. Parece que, cada día, cuando juegas para los Dodgers, cada juego es muy importante, y debería ser. pero, en el juego de All-Star, es una exhibición. No se ha jugado por venta de campo en la serie mundial. Así que, ahora, los jugadores pueden relajar, disfrutar con sus familias, disfrutar con sus equipos, y, lo que sea que ocurra, ocurre. Dice que, también, es un juego, que es de exhibición, entonces, él no hay tanta presión, como ser el manager, día a día, de los Dodgers, y que, es divertido, y que los jugadores, tienen que llevar a su familia, y se divierten, y para él, solamente es muy nice hacerlo. Así que, como mencioné, es hora de testar su español. Así que, vamos a ver, que tanto sabe español, el manager. So, I do this with everybody. So, yeah, it's nothing personal. So, vamos, háblame. Me llamo David Roberts. Yo, me gustaría, aprender, mas español. Como se dice, muy feliz, muy estoy, estoy feliz, estoy feliz, con mi, mi trabajo, mi equipo, mis jugadores, los fanáticos, del mundo, muchas gracias por todo. Y este año, y este año, los Dodgers, los Dodgers, ganaron. Finalmente, vamos a ganar, a ser, campeones. Campeones. Thank you. Bueno amigos, esta buena entrevista con Dave Roberts.